Fíjense lo que pasó en el Táchira ayer, quiero decirlo, están las investigaciones muy adelantadas. Hemos conversado con un familiar de crianza de este joven, Dani Vargas. Muchacho que murió apuñalado hoy en Táchira. Murió en una de las Guarimbas. Vienen a mentir algunos dirigentes de la oposición. A mentir. Salen a disparar desde la cintura y a mentir. Quiero desmentirlo de manera temprana para que nuestro pueblo sepa lo que son capaces de hacer ellos. Este joven, un estudiante recién graduado, TCU en Comercio Exterior, en el Instituto Universitario de Frontera, del municipio Cárdenas, Táriba, 20 años. Antes de ayer fue un joven motorizado, degollado, de 21, producto de las Guarimbas. Este joven, Dani Vargas, no lo querían dejar pasar por una de estas guayas, de estas Guarimbas. Y él hizo todo para pasar con una moto, una motoneta. Y cuando pasó, llegó una persona que se está investigando y lo apuñaló. La primera versión sobre el responsable que apuñaló a este joven, Tachidense, apunta a lo siguiente. Es la primera versión en la investigación científica. Se trata de un señor que tuvo un percance allí mismo, en la Guarimba. Y cuando trató de pasar, fue agredido por los guarimberos. Le quemaron la cara con un cigarro y lo humillaron. Y este señor se fue a su casa, buscó un arma llamada blanca, un cuchillo. Y cuando regresó a la Guarimba, para tomar venganza, cosa que no se debe hacer. Pero, ¿quién sabe el nivel de desesperación? Yo llamo a la paz. Esas cosas no deben ser, no deben ser respondidas violencia con violencia. La justicia llegará. A cada uno le llegará. Hoy, mañana, pero llegará. A cada uno de estos guarimberos. Que están provocando violencia y locura en el país.